Muy buenas tardes o días, ya no sé qué hora será. Tenemos a doña Claudia que nos va a servir como paciente. Ella es una paciente de 68 años, ¿cierto, doña Claudia? Que tiene una clasificación del envejecimiento, un Rubin 2. Cuando yo evalúo la paciente, veo que hay una pérdida importante del soporte dérmico. Si yo sostengo, miren lo que va haciendo la piel. Por eso yo primero recuéstese su carita. Miren que ha perdido mucho el soporte dérmico. Entonces, en ella es muy importante, primero, hacer un estímulo para reensificar, o sea, hacer un soporte dérmico. Y vamos a hacer una técnica combinada utilizando diferentes hilos. Como vamos a hacer soporte dérmico, vamos a utilizar a nivel dérmico unos hilos que pueden ser los monofilamentos que son los comunes que siempre hemos utilizado, que hay de diferentes tamaños. Entonces, este sería un monofilamento donde aquí siempre tiene las especificaciones que siempre tenemos que mirar. Aquí vemos que calibre de la aguja tiene 29G y de aguja tiene 50 y de hilo tiene 70. Hay diferentes tamaños de acuerdo donde yo vaya a colocar el hilo. También hay uno más pequeño que sería 25 de longitud con 30, que ese sería para colocarla en el área de los ojos. O también podríamos colocar los monocánulas que vienen en este sobre. En este sobre vienen 5 paqueticos, donde vienen en cada paquete 5 canulitas para colocarlos entrecruzados en el párpado inferior. Después de este, que sería el monocánula, en monofilamento tenemos tamaños de 25 milímetros por 30, con un calibre de 30 G de aguja. Y así va aumentando progresivamente. ¿Cuál seguiría? Aguja de 40 con 50 de longitud de hilo. Después seguiría uno de 50 de aguja con 70 de longitud, que siempre va a estar aquí especificado. Y tenemos que mirarlo siempre antes de utilizarlo. Después sigue uno de 60 con longitud de hilo de 90. Y uno más grande, que sería de 90 con 150 de hilo. Como sugerencia, a partir de que la aguja sea de 60 y de 90, no utilizar agujas con un calibre de 29 G, porque son muy flexibles y la manipulación sería mucho más difícil. Entonces les aconsejo que cuando vamos a utilizar de 60 a 90, siempre que la aguja mínimo sea de 26 G. De resto, pueden ser de 28 G para que sea más fácil y menos traumático para el paciente. También hay otros hilos, que son los tornados, que son en espiral, que se llaman los scrubs y el twin scrubs. El scrubs es monofilamento y como ven en esta imagen, es un tornado que va a ser mayor estímulo. Y el twin son dos hilos, o sea que sería un multifilamento. Que van a ver cómo los voy a utilizar para que produzcan mayor estímulo. Y a la vez nos ayuda a tener un ligero soporte a través de la dermis y vemos un resultado inmediato desde que se colocan aún siendo monofilamentos o de estímulo, mejor, que no son de efecto mecánico. Bueno. Para tener efectos con mecánicos, o sea, tensores, este laboratorio Secret tiene un hilo que se llama el Secret Illusion, que es un moldeamiento que tiene el material con muy buena fuerza de tracción. Vienen en este sobre cinco paqueticos de a dos. Y hay de diferentes longitudes. Tiene una longitud de 70 de aguja, que es el ideal cuando vamos a trabajar a nivel de tercio medio. Y tiene otro más largo, que es para intervenir desde el sigomático hacia el yow. Nunca puedo colocar uno más corto o más largo en esta zona, porque habría muchas líneas o mucha longitud de hilo que nos hace la tensión, pero muy poco que nos sostiene y no tendríamos un buen resultado. Entonces, si vamos a trabajar a nivel de tercio medio, es importante utilizar el de 70. Y si vamos a trabajar desde el sigomático al yow, podemos trabajar con el hilo de 100. Si llega a 70. Ok, es el ideal. Bueno. Ahora tenemos otro hilo para el efecto mecánico o tensor, que se llama el GOP. Es de 360 grados, le dicen porque tiene las espículas en este sentido, y también lo llaman el 3G. De este hay diferentes longitudes. Tenemos de 60 y hay de 100, no como el Illusion, que es un poco más largo, que es de 70. En este tenemos calibre de 21G, 19G y 18G, que lo debemos elegir de acuerdo al peso del paciente. Más peso debería ser un hilo más grueso, menos peso un hilo más delgado. Y vienen dos sobres, o sea, ocho. Ocho, exacto. Tres, dos. Ahora tenemos otro hilo, que se llama el Filler Miracle, que en la agujita vienen 10 hebras de hilo. Este es para dar un poquito de volumen, para colocarlo a nivel del surco nasogeniano, aunque tienen uno más corto, que se podría utilizar en glavela. O sea, tienen de 40 y de 60, longitud de 60. Y este es el hilo de la quinta generación, el último hilo que trae este laboratorio, que tiene la característica de dar volumen. Se dice que es voluminizante, porque son hilos como enmayados, donde tiene una luz en el centro y va a tener la posibilidad de formarse colágeno por dentro y por fuera. Entonces, este también hay de dos tamaños y este sí sería el ideal para colocar a nivel de glavela para las líneas en la glavela, en el valle de lágrimas y en la nasogeniana, para dar volumen. ¿Sí? Y todo eso. Bueno. Entonces, retomando la paciente, vamos a hacer soporte dérmico. Vamos a generar una reacción inflamatoria para que haya una respuesta tisular. Como les decía en la conferencia, no es hilo dependiente, sino área dependiente, porque no perdemos el soporte dérmico localizado. Es muy frecuente que el paciente venga y le pregunte por qué se ve en esta zona muy afectado o por qué tienen el cuello afectado. Pero miren que si yo voy mejorando a nivel de tercio medio, me va mejorando tercio inferior e inclusive voy teniendo una mejoría en el cuello. Entonces, aquí hay una sumatoria a la problemática. Entonces, yo no me puedo enfocar a trabajar únicamente en esta zona, porque entonces, ¿qué pasaría con el resto del tejido que cuelga? Entonces, yo voy a hacer un estímulo en todo el área. Menos hilos, menos trauma para el paciente con un excelente resultado. Entonces, vamos a trabajar tercio medio y tercio inferior. Esta es la zona que más se debilita y la que más debemos generar el estímulo. Por eso, vamos a utilizar los twin screw, que son los tornados multifilamento. y los vamos a mezclar para poder hacer aquí más estímulo y que nos ayude a hacer la ligera sustentación a través de la dermis. ¿Dónde coloco? Ese se llama el pilar, que va entre la implantación del pelo con la cola de la ceja, más o menos en este espacio, más o menos así. Igual, si yo tengo unos, los rostros son diferentes. Unos son más corticos, otros son más largos, otros son más cortos acá o más largos. Entonces, yo también o puedo poner el pilar más hacia adelante o puedo colocar el pilar un poco más para atrás. Le digo al paciente que mire hacia arriba para delimitar esta zona de la piel del párpado con la piel del tercio medio. Entonces, mira para arriba. Entonces, vamos a colocar otro hilo en este sentido. Si voy a trabajar en esta zona, pues pongo los monocánulas para evitar los hematomas. Muchas veces es importante colocarlos también porque aquí se forma un festón por la pérdida del soporte dérmico de esta área que magnifica el valle de lágrimas o la nasogeniana por pérdida de soporte dérmico. Entonces, vamos a colocar una línea imaginaria para dividir el rostro y entonces en el tercio medio vamos a tratar de colocar estos dos hilos siempre y otros dos hilos en este sentido. Siempre trato de entrar antes del pilar. ¿Para qué? Para optimizar y hacer más estímulo o generar mayor reacción inflamatoria en esta zona con menos hilos pero va a tener mejor respuesta y que haya un entrecruzamiento para que nos dé la sustentabilidad y nos dé mayor reacción. Aquí puedo entonces complementar con otros hilos que este nos serviría de pilar y mejoraríamos la labio geniana. ¿Correcto? Entonces yo también a este lado para el momentico a nivel de los ojos yo también puedo colocar ok a nivel de los ojos yo puedo colocar otro pilar ¿sí? y colocar unos hilos siempre los coloco entrecruzados y aquí también puedo colocar en la ceja otros hilos entrecruzados para mejorar esta zona. Yo puedo colocar estos hilos cuando coloco una toxina botulínica y esta piel está tan flácida a veces el paciente le dice a uno me salió una arruga claro al modificar la ceja se va a formar un festón entonces yo tengo que re densificar el tejido. Ok ya entonces yo puedo trabajar solamente esta zona o puedo poner los monocánulas en este punto y trabajar con los común y corriente en esta parte si hay mucha flacidez en esta zona también tenemos que hacer estímulo en esta área porque entonces al perder el soporte dérmico va a hacer que caiga la cabeza y la cola de la ceja entonces es importante que también hagamos estímulo en esta zona y esto serían con los monofilamentos tradicionales para el para el manejo de esta zona entonces yo puedo colocar mi pilar sería este no estoy colocando voluminizante sino hilos de estímulo o inclusive colocar un scrub monofilamento y puedo colocar los hilos así en forma horizontal para tratar de hacer una versión del labio y aquí en esta zona puedo colocar estos en entrecruzamiento aquí puedo entonces colocar el voluminizante que se llama Ruitens entonces para esta zona puedo colocar un monofilamento el filler Miracle o el Ruitens el filler Miracle son los que vienen tres hilitos dentro de la aguja como voluminizante y el Ruitens es el que va a formar colágeno dentro de la luz del hilo y por fuera en esta zona cuando están las líneas muy marcadas en la vela puedo colocar el Ruitens el que es de 40 de longitud y en esta zona colocaría el de 60 también puedo colocar el Ruitens en esta zona cuando hay una depresión por pérdida de volumen o cuando está muy cabalgado o se forma el festón por la pérdida del soporte dérmico entonces coloco ese y me pego y coloco y hago más estímulo en esta zona el de cuello también puedo colocar hilos de estímulo entonces entonces colocamos uno que sería nuestro pilar y haríamos un entrecruzamiento y podríamos también colocar en esta zona en entrecruzamiento y podemos colocar aquí lo importante es el área cubrir mayor área con menos hilos pero estimularlo sí entonces como les venía diciendo vamos a hacer estímulo en la paciente y vamos a colocar los twin scrubs que son multifilamento como lo vamos a diferenciar porque tiene este tope amarillito y el scrub que es un monofilamento que tiene este tope azulito y vamos a combinarlo ya van a ver como los voy a combinar que me va a dar mayor reacción inflamatoria y vamos a tener una mejor sustentabilidad los otros los vamos a colocar monos comunes corriente quiero recordarles que el PDO o la polidioxanona es un material muy frágil es hidrofílico se destruye con el agua dependiente donde estén tienen que mantener los hilos bien guardados en su pack que no haya humedad y no haya calor porque el hilo se les cristaliza y lo pierde entonces pero si yo voy a sacar dos o tres hilos no más de un solo paquete lo importante es que lo abramos de una forma que abramos aquí un orificio y solamente desplazamos el hilo lo cerramos bien pero lo debemos utilizar lo más rápido posible en varios pacientes no solo el paquete tiene que ser en un paciente entonces mantener siempre conservarlos en sitios secos donde no haya mucho calor y bien cerrados para mantener el control que no se nos contamine bueno normalmente uno coloca los hilos que la aguja es de 60 y que tiene una longitud de 90 de hilo esta es un poco más corta pero entonces no tenemos en este momento disposición pero les voy a enseñar un truquito para que no nos baremos como siempre debe haber un entrecruzamiento entonces no lo voy a colocar desde acá si fuera de 60 yo me diría para saber de dónde entro que lo ideal es que me abarque todo todo esto entonces como tengo este que es un poco más corto lo importante es que me llegue hasta esta zona entonces lo voy a colocar desde aquí recuerden que es aguja 50 pero tiene 70 de hilo o sea que puedo avanzar más y entonces cuando yo coloque este hilo se va a amarrar con este entonces sería como la solución para que no se bare lo importante es que haya entrecruzamiento entonces vamos a empezar a colocar el hilo doña Claudia siempre que estén cómodos me mira para allá entonces esto es una técnica cerrada que quiere decir de que yo entro pero no vuelvo a salir y siempre lo cojo desde el cono por eso no utilizo guantes estériles nunca puedo colocar el dispositivo que va a ir adentro la sensación con este hilo porque es tornado es diferente cerdo se siente como un poquitico de 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 molestar para un momentico uno dos tres la paciente solamente le colocamos el hilo anestesia en esta zona para minimizar la entrada de la aguja ¿por qué? porque no es chuzar por chuzar ¿sí? yo voy a ir en este sentido entro en el plano voy voy el paciente no debe sentir dolor si hay una ligera inclinación el bisel va a colocar tocar el plano de arriba y el paciente va a sentir una ligera molestia entonces yo le digo a ella si sientes una molestia me dices para yo corregir entonces yo nunca chuzo sino que yo le traigo el tejido a la aguja si cuando yo hago esto el paciente siente molestia yo toco para saber si es que me estoy levantando la punta o me estoy bajando inclusive cuando el arco cigomático es muy prominente yo tengo que levantarme así para saltear el obstáculo o sea yo siempre cojo la aguja desde el cono en este sentido no me pongo obstáculos y debo ir totalmente paralelo no puedo entrar en este sentido porque retomar es muy difícil si yo voy a entrar derecho debo entrar derecho y debo ir haciendo esto nunca hacer esto porque entonces tendría problemas y tendría dificultades y muy consciente siempre del paciente esto es lo que llamamos el timoneo entonces voy a medir quiero llegar hasta aquí como la aguja es un poquitico más corta voy a entrar un poquitico atrás que voy a tener dos cosas o este hilo se me amarra de este o este nos vamos a subir un poquito más entonces siempre debo ir en esta dirección háganse de cuenta que estamos jugando billar pongo la aguja doña claudia un chuzoncito va a sentir un chuzoncito una ligera molestia hacemos una presión continua 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 hasta que nos entre ya ya entró dolió mucho voy entonces miren yo hago así el paciente no me dice nada entonces yo sigo ¿duele? no ok entonces yo hago la ligera presión si el paciente no siente yo continúo colocando los hilos esto es un poquitico más resistencia que los monofilamentos porque son tornados entonces tengo que sostener bien el tejido para poder seguir ¿duele algo? no ok y miren hasta donde llegué porque empuje aquí un poquito que pesar ahora sostengo y salí ¿dolió mucho? un poquito un poquito no más doctora Angélica muchas gracias entonces miren que yo entré por este punto entonces ¿qué puedo hacer? para garantizar un poquitico el entrecruzamiento voy a entrar ligeramente más arriba y hago el mismo recorrido ya voy a utilizar un scrub monofilamento igualmente entonces sostenemos hacemos un plieguecito un chuzoncito respira respira ya ¿dolió menos cierto? sí porque aunque es tornado es monofilamento entonces molesta un poquito menos ¿sí ven? ¿duele algo? no ok entonces miren si yo miren como se ve el hilo si yo empujo al paciente va a sentir el dolor entonces yo antes de avanzar siempre toco para saber en qué posición estoy y continúo así garantizo que siempre estoy en el plano que necesito que es en la dermis para que el hilo permanezca ahora ahora voy a colocar otro twins que es el que tiene el soportico amarillo entonces el pilar fue twins este para que me haga una ligera sustentación va a ser twins y este también twins y el que acabo de colocar aquí era el mono entonces atravieso con monos pero los que van en este sentido para hacer la sustentación los estoy colocando twins entonces ahora vamos a colocar este hilo que estemos bien cómodos en este sentido si antes del pilar aquí recuerden que estaba el pilar entonces entro aquí respírame un chisoncito respira profundo respira profundo ya eso fue todo ya ¿duele algo? no ok la paciente miren que está tranquila voy en el plano siempre voy tocando ¿dolió? si hago así duele y si hago así ya no entonces miren si me veo que me estoy saliendo va a doler entonces ¿qué hago? hacer esto el timoneo entonces bajo un poquitico para poder seguir en el plano ¿duele? no ya no ok entonces sigo y avanza un poquito más porque hay más hilo sostener sostener bien para salir para que no nos vengamos con el hilito bueno ¿me dice cuando? un dos entonces ahora vamos a colocar el que atraviesa mono volteame para allá siempre me debo proyectar porque aquí me cambia la dirección entonces debo hacer el timoneo levantar o bajar entonces un chuzoncito doña Claudia respire profundo continuo 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 entro ¿dolió mucho? no ok si sostenemos duro y hacemos una presión continua continua al presidente no le va a doler ¿duele algo? no ok ahí sí y aquí ya no ¿qué hice? enderecé y entonces ya puedo continuar y eso me garantiza que siempre estoy en el plano si yo me acuesto se levanta la aguja entonces la paciente le va a doler miren que aquí entonces cambia la dirección entonces yo me levanto y adelanto trayendo el tejido a la aguja voy a sostener para poder salir y ahora en este lo vamos a colocar un twins se nos van borrando las marcaciones entonces lo volvemos a marcar para que no se nos pierda gracias doctora este es el que es un poquitico más molesto yo aquí fue que me corrí bien un poquitico más adelante para un momentico bueno me vas a grabar les voy a enseñar un tip porque estoy se me está paré porque se me está viniendo el pelo para acá entonces ¿qué hago? arrastro con el microporo el pelo sostengo y retraigo la orejita y así no se me meten los pelitos se me contamina entonces ahora si procedo siempre cogiéndolo por la cánula con el bisel para arriba levántame aquí muy bien entonces hago un plieguecito soporto duro y hago una presión continua continua respiro doña claudia continuo ¿dolió mucho? no ok nunca avanzo sin tocar en qué posición estoy para que al paciente no le duela ya aquí como voy de bajada entonces levanto el cono hago este movimiento ¿duele? no entonces puedo seguir tranquilamente bueno vamos a mirar a ver si ya se ve alguna diferencia no hemos terminado yo quiero que me enfoques para que miras que aquí ya hay una ligera sustentabilidad el tejido en esta forma está aquí caído y aquí está levantado ¿sí se puede ver? ¿se visualiza bien? doña claudia me volteó un tris para acá aquí ¿sí? miren que aquí está sostenido y aquí el tejido está para abajo bueno vamos a continuar ahora vamos a colocar no ya es un un monofilamento común y corriente para esta área que lo voy a colocar que lo voy a colocar 50 de aguja con 70 de hilo la doctora ya me lo va a pasar pero la aguja tiene un calibre 29 recuerden que hasta 50 de aguja se puede utilizar de 29 yo a veces utilizo de 60 a 29 pero porque si tienen buena experticia sí si no no porque entonces es muy difícil mantener el plano ya ahorita cuando ponga este hilo les voy a mostrar algo importante entonces recuerdan que yo llegué hasta acá inclusive miren hasta donde al hacer la sustentación del tejido de hacer un levantamiento miren ya donde quedó esta línea entonces yo voy a tratar de bajarme un poquito bueno volteame para allá muy importante que estemos en la dirección es mejor manejar en plano con el viser para arriba un plieguecito chiquito un toquecito doña Claudia eso fue todo ¿dolió mucho? no ok ¿cómo vamos? no se me vaya a mover en este que en este si debo ir muy despacio porque es una zona donde no es que haya riesgo sino que hay más vascularización y nos puede quedar más fácil un hematomita ¿ahí dolió? ok entonces no sigo ¿qué hago? antes de seguir voy a ver en qué posición ¿ahí duele? no ok entonces ya sigo ¿qué hago? reposiciono ¿duele? no ok entonces sigo le doy cuerpo al tejido porque es muy delgado sostengo fuerte para que no se venga y salgo generalmente yo me quedo en esta posición conteniendo un poquitico por si de pronto comprometí un vaso espero un momentico para no hacer hematoma y voy levantando así y veo que no hay compromiso entonces quedo tranquilo miren ya con este otro hilo como cambia miren si lo ve ok bueno esta zona también la voy a trabajar en ella voy a colocar uno de 50 aguja de 50 hilo 70 calibre 29 pero también puedo utilizar los que son 38 milímetros con 50 de hilo entonces mido la idea es tratar de estimular esta zona entonces un plieguecito chiquito un chuzoncito respira ¿dolió mucho? un poquito un poquitico si ¿ahí está doliendo algo? no ok si no duele puedo continuar yo siempre con esta mano acomodo el tejido para seguir miren ya donde voy y la paciente si continúa el plano no tiene por qué dolerle si hay un dolor yo debo modificar la dirección ahí dolió entonces por eso lo hice para que vieran el brinquito ¿ahí duele? no ok entonces ya continúo sostengo y salgo aquí en esta zona también me quedo sosteniendo un momentico pásame otro de 50 y le ponemos otro hilito aquí y vamos mirando porque esta zona también es muy vascularizada para evitar el hematoma entonces este lo puse así entonces voy a abarcar este lo puse acá entonces lo voy a poner un poquitico más abajo un chuzoncito respíreme profundo ¿dolió? ¿menos? sí ok ¿duele algo? no para me dices ¿cuándo? ya ¿dolió? no ok para entonces ya hemos terminado este lado ya terminamos este lado yo quiero que miren no sé si con la cámara podemos mirar diferentes ángulos porque yo aquí estoy viendo un resultado excelente no si se alcanza a ver que el tejido está acá y aquí está en este sentido para allá listo venga para que no sea tan feo miren que ya terminé los dos lados y miren cómo está reposicionado el tejido recuerden que es una ligera sustentación a través de la dermis entonces recuerdo coloco un pilar que es twins y me vengo entrecruzando si siempre debo empezar de abajo hacia arriba coloco el pilar que sigue uno dos tres y cuatro y finalizo con el hilo en la área del ojo entonces la paciente nos va a decir si le pareció muy traumático muy doloroso como lo sintió doña claudia normalito que es normalito yo no sé no es un usted tenía muchos miedos no se los imaginaba así no fue molesto usted me acaba de decir que le dolía más que un plasma lo que me acaban de hacer no sangró no hay hematomas mantuvimos el plano y la paciente estuvo tranquila y tenemos un buen resultado no hay más o menos 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 Chau.